La Raza ¿Cuál es la especial? Si ¿Cuál es la especial? El cirículo Noo Es con el cirículo de liga Viene el muchacho, a ver con el toque usen el final Ah, siento que acá si usan la griega te gasta vida Ah, no puedo esperar ¡Para, para! ¡Para! 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 ¿Cómo se agarra? Si, si vos golpeaste le ocupe la vida Osea, no la parás prácticamente Pero, pero, con haces estas cosas ¿Para cómo se agarra eso? Con el... Con el círculo se agarra las cosas que pisan, eh Con el círculo se agarra las cosas que pisan, eh ¡Para! ¡Para! ¡Puede correr! Dónde se agarra las cosas que tienes Sean children No. No creo que solamente se apoya No No. ¿No puedes correr? No, no, es eso Juegas, ah Pollo, Lottie, anda agarralo, Lottie que te vas a morir A la hora de Pollo, Lottie ¿Sabes que cara es que tocas el poder te quita vida, no? Mira, este soy yo Pero si te pegan te lo quitan Si vos seguiste el combo, te lo vas subiendo de vuelta Eso no aparece nada Importante que no te golpeen después de ser ese poder Si te golpean, quedaste No, eso es la densidad, no? Mira La de grupo esa Con el B, para Con el B No, el B No No Sí No No Tengo que todo No, no No Se está cayendo sin energía Me pegas tembito Me pegas tembito Me pegas sin energía porque te pasa a tocar ese botón y después te pegas, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasa? Me pegas por favor Me pegas por favor Me acuerdo que me la bajas tembito mucho, me acuerdo Ah, mira O sea, antes de caer tocó el de salto O sea, la motiva ¿El pollo? Para enrique, enrique no tengo ni idea O el pollo No hay No hay No hay No hay No, Villa No salió No hay 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 Un aralto trompado Salta en los carles, guachín No pisen los carles Si, se lo piseo No pisen los carles No pisen los carles ¡Alguien! ¡Alguien! La cago que me hacemos para no golpear, ¿verdad? A ver, no, a ver Si que tampoco es feo Por lado No, ¿qué? ¿se crees al final? ¡Alguien! ¡Alguien salvo, Enrique! ¡Porque te apunta mal! Toma a los novios, porque sin su novio no puede ¡Nos cagamos, piña! ¡Entrenos a otros increíbles! La autista prenda con los negros ¡Están creando a piña! ¡No, vino! ¡Un golpe y me muero! ¡No, vino! ¡Me mato! ¡Ay, qué victoriosa! Se me ha hecho mi cinemática Eh, pero le gané épicamente Primero boca ¡Ah, y Lore! ¡Mirá! ¡Pueden ser! Bien ahí, parece que hemos estado con vida Menos mal ¡No! ¡Los violaron! ¿Qué pasó acá? La verdad que si Que es tan dificilísimo Normalmente se ha sido Que normalmente se ha sido demasiado fácil La verdad que si Tira el Kana Cobra Kevin, salen volando todos los policias No puedo meterle a los otros La verdad que no quita nada eso Me equivoque de botón Si ni siquiera lo mate, que no quita nada No, me agarró el cuello A mí se lo agarró en el Taker Lo agarró en Fora Lo agarró en Fora Doce para adelante y el cuadrado ¿Qué pasa? como me piso voy a tener la última manzana, yo se que va a pasar abajo acá, no me parece la estrellita, osea la especial que tenemos, cuantas tenemos ahora veo nooo, destróico si, bueno sabes cuanta vida te queda tengo que parar, oh que como, va a hacer la vuelta alguien quiere recuperar la vida, nooo, tengo que esperar a alguien no, mira ah mira esta es la pata para cualquier lado perdón aquí es, osea si, cobran todos, yo tambien Sí, me rompiste la jeta Ahora que los policías pegan, ¿eh? Sí, me rompiste la jeta Bueno, no sé qué me muestra Codan todos, andan a los caritos también Creo que un endergo tiene un pollo, andan a los lotis Tienen a los lotis ¿Podemos agarrar a uno que el otro le pegue? ¡Nulo! Si estás ahí lo siento ¿Esto es la especie? Todavía no Todavía no Puede pico, ¿no? Sí Reboto como paleta de ping pong Esto es bueno Ah, no No se me quita, ¿viste? ¡Para, para, para! Cuero Sí, me muestro dónde están las cosas Chupo, abrigo. Empecé a ganar Corre este bote, si yo no tengo vida No tengo problema Esa es la especial, si la pasa lo que tenes Es la especial, uy, uy Floating Estoy ahora decidido ponerse la especial, ¿no? Con el palo No, menos mal que estoy en el aire No, no, no Me están pegando, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Quién me ayuda? Se están pegando entre ustedes, ¿no? ¡Uy, pero! ¡Está lo altísimo! ¡No, vaya! ¡No, vaya! ¡Qué chido! ¡No, vaya! ¡Muy, Te ves que te says te ha morido! No, esto es un píxel, vajo, te prendo Dale, con la silla, mira lo que tiró tiene vida, está vivo cualquiera No, tercero, ¿por qué? Pensé que decía por los personajes y no por el que, por eso No puedo tener al segundo No, me quedo todo Ahí está Ah, a ese sí Tengo una especie, mira, viene ahí ¡Qué quilombo! Un chavo adentro Vamos a ver qué se ve Se lo perdiste, ¿no? Decidió que es pura tres cositas y seguimos volando todos menos ella, ¿no? No Que no caiga el gordo al piso No Me equivoqué, botón Conferencia No quería hacer esto, ¿no? No quería hacer esto Olvamente Ay, tío, que tienes un píxel No todos tenemos un píxel Mucho muevo Ese corte, ¿como? Ese corte, ¿como? Ese corte, ¿como? Estoy pegando entre todos Pero ¿como lo sigue contando? ¡No! ¡Yo creo! ¡No! 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 No me pego a mi compañero, es increíble Me voy a ir avanzando a ver Con lo puedo, con lo que me puedo mover Uhhh, la decidión de vuelta Mirá, mirá que te voy a dar Ay, espera, espera, que no me toqué nada Yo no toqué nada No, yo creo que ya no tiene que agarrarlo, perdón ¿Qué tal a ver? No, 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 rayo Si te caes no te mata, te quita mucha vida Lo utiliza a un pixel, ¿no? De una alfaza, ¿viste? ¡No! Acá es peligrosa En la próxima vida tiene que ser para Rikers o para vos No ¡No! 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 Muere con la alfaza ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! Eh, el pollo para mi eh, o algo así, porque me estoy muriendo, me acabo de dar cuenta de eso Eso tiene la pinta de ser algo que nos va a dar vida No, va malísima El pollo tampoco, no lo usen todavía No, no recuerdo vivienda ¿Cuándo estamos en esos fodres? No, me estoy pegando No, no caí No, 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 no esta peleando conmigo a ver ese pollo, a ver pollo, que esta molina hey, pega a fuego, tomatela me estoy muriendo yo, me estaba cayendo de fuego encima no, no, no oh bueno, igual yo no toco lo que hace es que se dice, cambiar de personaje que sigue no 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 ah, viste eso que desbloqueaste al... al de amarillo al de lulam no, mira oh, mira, en serio? no, en el cd no que estupido no 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 que esco yo? uy, y esta? esta igual, no? yo no se por esa tontería? si, tambien se vale no se oh, mira mancho, una zona entera, mira, mira no 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 bueno, aunque parezca un pollo, no? la que? la que? la que? la que? ah, ¿a te gusta la falta? la que? la que? la que tu mamá? la que? la que? la que? ¿A ella le gusta entonces? No es fanática pero le gusta Ahora que voy yo Dice que le gusta pero no es fanática Le pregunto porque sacamos palta del vecino y sacamos como no sé, 30 palta Entonces no sé si querría alguna, ¿no? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Una! ¿Por qué tengo dos? ¡Bora la rubia! ¡Cora increíblemente! ¡Bora! ¡Esto es porque me estoy muriendo! ¡Suscríbete al canal! 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 Nooooooooooo Nooooooooo Si mira! Ve como me lo he tirado ¡Ay tío! Pero eso te lo sé por qué como nos podemos entre nosotros ¿sabes que nos vimos la especial del tuyo hasta aca? ¿tengo miedo? si eso lo dijo no dijo a mi que eso no hay un pollo no rotisimo tan bueno que le habré echado el mio a este pelote pensé que era el ulti por un momento no 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 es un combo chicos no se descarga no se descarga no 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 se puede guardar esto no se puede guardar ah entonces es mejor si nosotros nos vamos dentro no 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 no